Música Estamos acá en la ciudad de Belville, en el sudeste cordobés, la verdad que es una zona productiva muy linda. Nos ubicamos en este trigo de un productor al cual asesoramos y como nada estamos viendo este cultivo estresado como muchos en el país, yo creo que con mucha falta de agua. Como técnico hace 18 años, ya que arrancamos la parte comercial primero y después ya unos 15 años como asesor privado. Siempre en la parte agrícola, sí, siempre en la parte agrícola, o sea, haciendo trigo, soja, maíz y maní. Sí, participamos una vez de un posgrado en la facultad, en la ONC de Córdoba, con un técnico cubano que vino, bueno, me interesaba toda la parte de lo que era Sospirilo, Pseudomonas y demás en general. Entonces, bueno, empecé a tomar curiosidad, ver de qué se trataba y nada, quedó ahí, o sea, un par de años hasta que conocí a los chicos de Quasar y empezamos a hacer primero con los coayuvantes, o sea, arrancamos con esa parte tímidamente y ahora ya, bueno, nos metimos el año pasado con un foliar en maní, lo estuvimos probando con boro, tuvo una buena respuesta, o sea, al menos es comparable con el testigo. Bueno, estamos usando el maíz, ahora hemos usado el complejo microbiano de Quasar T.S., Asospirilum y la Pseudomonas, para, vamos a ver cómo probarlos y a ver qué función cumplen, ¿no? Yo creo que las respuestas ya están, ¿viste? O sea, se ve un mejor desarrollo radicular, en maní hemos visto un cuajado de flores mucho más grande, o sea, creo que está a la vista, pero todavía no se puede cuantificar en un rendimiento directo. Por eso hay algunas pruebas que estamos haciendo ya a lote completo y otras que, bueno, estamos probando, a ver, che, bueno, probemos unas parcelas como para ver qué efecto tiene, ¿no? Es algo integral. No es para reemplazar nada, me parece que es para asociarlo a los tratamientos que ya tenemos de semillas, de fungicidas e inoculantes, ¿no? O sea, porque todos son biológicos, o sea, no son químicos y no son mismos compuestos que están en el suelo, así que no hay nada raro en esto, que vino para quedarse y lo tenemos que ir sumando día a día, creo que a medida que encontremos la pata fuerte, está dentro del sistema. Ni dudar que hay que probarlo e integrarlo a su sistema, ¿no? O sea, no dejar esto por biológico, sino a lo que estás haciendo, agregarlo y acoplarlo a su sistema, ¿no? Bueno, yo los chicos, la verdad que muy serios, o sea, muy responsables, siempre están arriba y siempre están tirando a ver qué más podemos hacer o dónde podemos entrar o dónde, buscando siempre nuevas alternativas.